Luego de una reunión de aso comunal con varios presidentes de juntas y expertos en el tema, se dio a conocer un formulario a través del cual los propietarios que se han visto afectados con la actualización catastral podrán hacer ante el operador Valle Avanza la respectiva solicitud para una nueva visita al predio. Se sacó un documento que fue ayer precisamente que me lo entrega Alfonso Bonaga para que pudiéramos transmitirlo a toda la asuntaria de aso comunal donde cada persona, cada predio tiene su sugerencia, su recomendación o su problemática que tenga debido a su impuesto predial pueda transmitirlo hacia Valle Avanza. Con Uber Calle también que él es, también con la parte de lo de la alcaldía que conoce muy bien el proceso también se va a elaborar un proceso de documento para que también la comunidad lo conozca y pueda hacer también el proceso. A su comunal ha venido haciendo un acompañamiento a las personas que se han visto perjudicadas y en diferentes escenarios ha solicitado a la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle y al operador Valle Avanza claridad sobre los criterios que se tuvieron en cuenta durante la actualización del valor de los predios. Pero estamos trabajando conjunto para que las comunidades que son tan importantes en esta ciudad y necesitan el apoyo de la Asociación de Juntas y todos los presidentes que manejan sus territorios puedan llegar a este documento y puedan transferirlo para que cada uno en sus comunidades presenten esa reclamación a Valle Avanza y puedan dar esa información y que Valle Avanza le ha respuesta con buena rectitud y buena argumentación la información que necesita cada persona de cada predio. El documento es un mecanismo basado en las normas que servirá para que las reclamaciones de los contribuyentes sean atendidas. Es importante que cada uno haga esa reclamación debido a este procedimiento. El documento está bien estructurado, está bien con la norma y con la ley. Lo pueden ver, se lo va a hacer llegar a los medios de comunicación.